¿Qué es el Instituto de Adopción? En el 2015. Cambia el paradigma absolutamente. Antes había que pensar que en ese momento, cuando el niño era un objeto de protección, es decir, donde el Estado solo iba a proteger a aquellos chicos que quedaban huérfanos, que tenían un problema con la ley, que tenían un problema, el Estado decía, bueno, este es el universo que yo voy a abordar. El resto, no. Ahora eso se modificó, ahora el niño es un sujeto pleno de derecho, entonces también modifica el Instituto de la Adopción. Antes la adopción estaba orientada a, bueno, este es un matrimonio que se tiene que completar, que se tiene que perfeccionar con un niño, y ahora cambió absolutamente. Ahora es el niño el que tiene el derecho de vivir y crecer en una familia, integrado. Entonces, ya eso le da un norte absolutamente diferente. El proceso, para no hacerlo muy complejo, tiene tres momentos muy diferenciados. Y lo primero que hay que decir, que en todo el proceso de adopción, siempre interviene un juez. Y cada decisión es por un fallo, por una decisión judicial. ¿En este caso son los juzgados de familia? Depende, pueden ser los juzgados de familia, pero si se trata de un niño que tiene una cierta complejidad, puede actuarlo el viejo juez de menores o el juez de responsabilidad juvenil, que tiene las dos aristas cuando se comete alguna infracción o algún hecho que pueda ser una infracción, o desde el punto de vista asistencial, puede abordar rápidamente la situación. En el caso de Moreno es la doctora Guarino, en las juezas de familia son la doctora Galati y la doctora Di Laura. Entonces, en este proceso de adopción hay que dividirlo en tres. Lo primero que hay que decidir es si ese menor es adoptable, la adoptabilidad del menor. Y ahí es todo un proceso, porque son adoptables los niños que quedaron huérfanos, cuyos padres pierden la responsabilidad parental, aquellos padres que lo dan en adopción, que también llevan un procedimiento, que su consentimiento debe ser formal y debe presentarse, y ahí se cumple el primer cuadro. Este niño es un niño adoptable. Quienes actúan además, ahora hay una obligación de escuchar al niño, en tanto su grado de madurez y su grado de crecimiento, obviamente en el caso de un bebé no, pero sí hay instituciones del Estado, del Ministerio Público, que abastece esa defensa, porque no solo está el juez, también está el asesor de menores, que es un defensor que siempre tiene que intervenir en el caso que haya menores. Una vez que el niño se designa que es adoptable, el primer paso es la guarda pre-adoptiva, se da en guarda. Se elimina, esta vez, por el Código, todas esas formas de guarda precarias, guardas de hecho, guardas que se daban por instrumento público, mediante escritura pública, o por instrumento público, acto administrativo. El acto administrativo es un documento que emana del Estado, pero no del Poder Judicial, por ejemplo, municipio, por ejemplo, un área de un ministerio, porque era muy común esto que ocurría en las provincias. Entonces, sí, que la sospecha generalizada es que los matrimonios obtenían la guarda cuando todavía el niño no había nacido, entonces ya estaban en contacto con la madre, la asistían, le generaban un lugar para tener el niño, y después, mágicamente, le daban la guarda. Entonces, ahora, todo eso se preserva, se determina, se dice claramente que el mismo juez que determinó la adoptabilidad es el que da la guarda, la guarda es judicial, con todas las garantías, con todos los intervinientes en el proceso para que todo el mundo pueda ser escuchado. ¿Puede ser que la guarda provisoria sea para una familia o puede ir a un instituto? No, la guarda es siempre a una familia, pero también en el nuevo concepto de familia, porque en el concepto anterior, al 2015, el concepto de familia era el matrimonio, y ahora este nuevo concepto de familia permea también el instituto de la adopción. Hoy pueden adoptar un matrimonio, puede adoptar una pareja unida en unión convivencial, y existe también la posibilidad de que adopte una sola persona, lo que se llama la familia monoparental. Entonces, por supuesto, siguiendo ciertas reglas, si la persona está casada y está en matrimonio, no puede adoptar sola, se necesita la voluntad conjunta de los cónyuges, pero sí, si ve sola, si está sola, puede anotarse. Y haciendo hincapié en lo que acaba de decir, que cumpliendo ciertos requisitos. No, cumpliendo todos los requisitos legales, que son muy formales en términos de la garantía, porque después que sea la guarda, después empieza el verdadero juicio de la adopción, para decir, bueno, ahora sí, una vez que el niño se declaró adoptable, se otorgó la guarda, recién ahora empieza el proceso de adopción. Y este proceso, que tiene mecanismos más bien rígidos, es, bueno, ¿quién puede adoptar? Básicamente aquellos que se inscribieron en el listado, porque ese listado es obligatorio, es de todo el país, tienen que estar previamente inscriptos, tienen que reunir los requisitos, los requisitos son menos complejos que lo que era antes, pero sí el proceso burocrático de acceder es complicado, por ejemplo. Antes decía 30 años de edad mínimo, ahora dicen 25 años de edad, con 25 años de edad uno puede adoptar. Existe una excepción cuando son cónyuges, y por lo menos uno tiene que tener más de 25 años de edad. Deben tener más de 16 años de diferencia con el adoptado. Por supuesto, argentinos. Si no son argentinos, tienen que tener una residencia de por lo menos más de 5 años en el país, y eso también genera una situación compleja, porque en este instituto está también atravesado por lo que es la adopción internacional, de hecho, en Argentina, más que tener adoptantes, lo que sufre es la migración de niños para ser adoptados, pero pongamos que en los países centrales, en los países europeos, en Norteamérica, de repente se pone de moda adoptar niños negros, niños asiáticos, y entonces empieza una migración en ese sentido que también hay que tener mucho cuidado porque después están sometidos a leyes y a normativas absolutamente diferentes cuando alguien quiere interactuar y conocerlos. Los niños, a pesar de que puedan ser adoptados desde muy pequeños, siempre tienen muchos derechos que hay que garantizar. El primero es este, en el vivir en una familia, en tener un entorno familiar, pero también tienen derecho a identidad, también tienen derecho a saber su origen, también tienen derecho a saber, a tener vínculo, vínculo en el sentido fáctico, no en el sentido jurídico, con su familia de origen. Entonces, cuando ocurren estas adopciones internacionales, todo eso se hace muy complicado, digamos, porque no es sencillo que el niño pueda venir de Canadá a un pueblito en Misiones, es muy complicado. Entonces, hay que preservar toda esta cuestión. Una vez que se siguen estos procesos, hoy, históricamente, la adopción tenía dos institutos, la adopción plena y la adopción simple. A partir del 2015, se incorpora la adopción por integración, que es la que permite que se puedan terminar ensamblando los matrimonios, esos que, la famosa, los míos, los tuyos, los nuestros, bueno, finalmente ese matrimonio puede adoptar un cónyuge, el hijo del otro cónyuge, ya no tiene, tiene mucha más flexibilidad, porque, por ejemplo, los puede adoptar inclusive siendo mayores de edad, que antes era una prohibición absoluta, cuando solo eran adoptables los menores. La adopción plena es la que nosotros conocemos, o la que entendemos, o la que todo el mundo hace hincapié, que es esa en virtud de la cual se pierden los lazos con la familia de sangre. Aunque el niño tiene derecho a conocer su origen, pasa a ser hijo de la nueva familia, con todos los elementos filiales de la nueva familia. La adopción simple es aquella que no pierde el vínculo con la familia de origen, y podríamos decir que está orientada a situaciones complejas, pongamos por caso una mamá que pierde la razón, y bueno, tiene problemas mentales muy serios, y quien va a adoptar ese niño es la hermana, o sea, la tía del niño y la hermana de quien tiene problemas. No va a querer que pierda el vínculo con su mamá, y de hecho los fines de semana los llevará al instituto donde está la mamá, pero hace una adopción simple en términos de hacerse responsable de la continuidad de la crianza del niño. Entonces, ese es un panorama así medianamente amplio de cómo es el proceso de adopción. Entiendo la situación romántica de toda la gente que ayer se conmovió con un hecho complejo, difícil, de que se encuentre un niño a la vera de la vía, pero no lo pueden adoptar si no fueron siguiendo todos estos pasos. Bueno, y me queda una pregunta justamente que me parece que es importante. Habló de un listado. Este listado, ¿dónde se tiene que escribir uno? Porque evidentemente, como explicó, hacen todo un análisis socioeconómico. El primer paso para empezar a adoptar siempre es el juzgado, digamos. El juzgado de familia. El juzgado, tal cual. Porque entonces uno ahí va cumpliendo. Y ahí conviven dos procesos que hay que ensamblarlos. Porque un proceso es el proceso judicial de la adopción y el otro es el proceso administrativo de inscribirse en la lista. Porque ustedes piensen que es de nivel nacional. Cada provincia lo tiene y lo organiza y lo pone. Y ahí es donde todos, con sentido común, ponemos un cierto dejo de duda o cuanto menos aspiramos a que se agilice, a que sea más rápido, a que se le den al juez las herramientas mucho más rápido, a que llegan los informes con una celeridad mucho más importante. Porque justamente el proceso debe ser mucho más dinámico. Entiendo o creo que ahí está el sentir más de la gente. Es decir, bueno, la verdad que entonces esto es muy complejo. Y sí, la verdad que es muy complejo. Pero hay muchas garantías que preservar. Con lo cual tiene una cierta lógica que sea complejo. Pero, desde mi mirada, hay una parte que se puede agilizar mucho, que es la parte administrativa, la de los trámites, la de los papeles, la de los informes, para darle al juez muy rápidamente los elementos y las herramientas para que pueda decidir. Yo creo que todos estamos, existe, subyace esta idea de que el proceso es muy largo, muy lento, muy complejo, desanima. Tanto es así que parejas ya con muchos años prefieren ir al proceso de intentar una vez más con fecundación asistida, a veces con pocas posibilidades de éxito. Obviamente que cuando es eso juegan otros valores, como tener el propio hijo, que no es lo mismo. Pero, por ejemplo, los otros mecanismos o las otras herramientas que hay que ir incorporando, un vientre subrogado, ver cómo se resuelve la cuestión de que cuando se conocen de antes, ver cómo se le dan al juez mecanismos, ya sean jurídicos y ya sean administrativos, para que se pueda resolver rápidamente. Lo que la gente siente es que cada vez que hay una complejidad de esta naturaleza, se da mucha vuelta antes de decidir.